hola amigos de youtube esta vez le voy a pasar unos datos importantes ya que necesitamos combatir esta pandemia y para quienes tienen el reactor hh o este es una alternativa muy eficiente lo que le voy a explicar primero es este que para hacer unos filtros de agua o burbujeadores se necesita la piedra difusora le voy a explicar esta parte en la piedra difusora por tener por ser una piedra porosa microporosa el aerosol de que se que sale del reactor y empieza a chocar con estas piedras pasa por a través de la piedra difusora dejando la humedad o el aerosol pegadas en ellas y filtrando purificando el oxígeno que es el hidrógeno y el oxígeno voy a enseñar el aparato que tengo aquí este es el equipo que ya está en producción para tratamiento de esta enfermedad y no solamente esta enfermedad el hidrógeno combate más de 170 enfermedades los previene con solamente un tratamiento sano para personas sanas de 30 minutos a una hora y para pacientes que están infectados de kobe es entre de dos a tres horas y si es de gravedad hasta cuatro horas en tres días va a ver la diferencia aquí tenemos funcionando es de esta manera que les estoy explicando y como ya les aplique en la parte más de adelante aquí voy a hacer un vídeo de prueba de que éste no tiene piedra difusora y ya tiene piedra difusora le he puesto este nivel de agua para que vean cómo se empieza a empañar y después lo pasaremos la manguera para este lado a la que tiene el primer difusor y va a comparar ambas bueno sigamos con el proceso vamos a hacer la prueba ahí empieza a salir la burbuja vamos a esperar un buen rato como ustedes ven aquí todavía se trasluce ahí todavía se trasluce vamos a esperar un momento y usted verá la comparación bueno acá ya pasaron tres minutos y como ven puede traslucir que el el brujeador se empezó a empañar y eso que el el reactor está frío pero es porque el gas viene con el aerosol mire cómo se ve y mire compare con éste el que todavía no lo hemos puesto aún se mantiene todavía se puede ver bien pronunciado la parte de atrás que trasluce a la parte de afuera y mira cómo se ve este blanco porque porque esto ya se está empañando ahí está ahora lo que vamos a hacer incluso desde aquí se ve la diferencia ahora lo que vamos a hacer pasar en la manguera aquí a este lado con la piedra difusora pero vamos a darle el mismo tiempo que le hemos dado a esto hasta más tiempo todavía y vamos a cómo cómo reacciona bueno ya hemos quitado la otra ahora vamos a a darle play con la piedra difusora y vamos a comparar con el vídeo que hemos pasado o tratar de ver la que ha empañado acá por lógica empieza a hacer picar porque las brugas son mucho más pequeñas entonces lo que va a hacer es solamente salpicar las paredes pero no empañar aquí como el que ya se está se está yendo el empaño pero ahí ven el empaño de la del burbujeador sin la piedra difusora esperaremos el mismo tiempo y veremos que es distinto antes le voy a explicar el proceso que es lo que pasa cuando el gas ingresa por este lado en la piedra difusora esas partículas de agua de vapor que sale del reactor prácticamente es un aerosol que viene ya con partículas de del electrolito choca con las piedras difusoras de las cual permite de que esa humedad se pegue en la piedra y se limpie y se haga el gas limpio acá le agregué un poquito menos de agua que en la otra para que si llegamos a alcanzar el empaño por este lado lo verán mejor pero ahí vamos a ver ya han pasado más de seis minutos más que esta el doble aún lo que es no es empaño lo que es esto es la salpicadura de las de lo que es las burbujitas del agua porque si estuviera empañado dejaría una marca solamente lo que es hecho es limpiar las burbujas pero hubiera un empaño hubiera un empaño y se quedaría aquí blanco y acá más negro pero está en ningún color sino que acá hemos dispersado las burbujas de lo contrario que era este que todavía aún queda ese blanco que está ahí que se refleja que todavía está húmedo o sea tiene el empaño esa es la diferencia a la diferencia de esta ese es el funcionamiento y lo importante que debemos poner una piega difusora y aparte de eso también después de haber pasado por el proceso de los burbujeadores colocar el humificador el humificador es para que el gas no salga muy seco y se humedifique y el gas salga húmedo porque eso también es uno de los problemas que si solamente ingresa oxígeno o el hidrógeno seco entonces lo que va a pasar es que va a resecar los pulmones entonces es importante el humificador para poder este darle esa facilidad de respirar sin que ocasione algunos daños de resequedad dentro de las vías respiratorias bueno amigo espero que haya sido de utilidad esta información y que espero que puedan compartir y darle like ya que de esa forma estaría manteniendo los videos en constante tiempo montar y subir en youtube ya que todo esto consiste en tiempo dedicación no les estoy pidiendo dinero pero simplemente que compartan y den like es para que esto llegue a lo demás a las demás personas y de esta forma también pueda usted apoyar con con la situación en la que vivimos les espero y hasta el próximo video bye chau